Dos seres que se aman y que se han querido Se enseñan al olvido sin decirse adiós Recuerdo aquel sitio, sitio encantador Donde acariciaba mi primer amor Ella muy llorosa, medio con anhelo Un blanco pañuelo en prueba de amor Yo le pido al cielo y a la providencia Que me dé licencia de volverte a ver Cuando yo me vaya, yo no soy grato Te doy mi retrato en prueba de amor Adiós para siempre, para siempre adiós Cuando nos veremos, juntitos los dos